La gente que yo más quiero Para bailar, para gozar También llegó Josefina Oteria, Cati y Panchita Para completar la fiesta María la de Boñuelo Llegó la familia ya Están mis hermanos aquí La gente que yo más quiero Para bailar, para gozar Llegó mi gente ya Llegó mi gente ya Llegó mi gente ya Llegó la gente que yo esperaba Llegó mi gente ya Mira qué bonito yo te canto mamá Llegó mi gente ya Mira yo te digo vamos pa' allá Llegó mi gente ya Oye yo te canto mira qué bonito Oye llegó María la de Boñuelo papá Oye yo te canto por no verte llorar Oye yo te canto por no verte llorar Pero mira qué bonito es la rumba cuando te digan mamá Oye yo te canto por no verte llorar Llegó mi gente ya Tengo María la de Boñuelo papá Ya llegó la gente que yo quería Para conocer Baila mi querido baile yo Ya mi gente llegó Ya llegó la gente que yo quería Mi familia llegó Hoy llegó el suelo pero que recorzará Mi familia llegó Para gozar Llegó María la vida te digo Mi familia llegó Los chingos dicen Mira no te quedes atrás Mi familia llegó Elizabeth te digo Que te ponga a gozar Mi familia llegó Para gozar Llegó la familia Soto Mi familia llegó Para gozar Con Chibi Sabatera Mi familia llegó Oye mi gente llega a aquel gran campo Mi familia llegó Oscar Beseón con su gente te pone a bailar Mi familia llegó Mi chibi Sabatera con el papá Mi familia llegó Con Chibi Sabatera con su gente te pone a bailar Mi familia llegó Llegó con toda su gente a ponerte a gozar Mi familia llegó Pero que viva que bonito la gente latina Mi familia llegó Mi familia llegó Para gozar Pero te digo Te le digo Cosas bonitas Mi familia llegó Para gozar Pero simplicidad mamá Mi familia llegó Para gozar Con Chibi Sabatera con su gente te pone a bailar Mi familia llegó Para gozar Yo te ayudo Mamá No te preocupes ¡Ey! Mi familia llegó Para gozar Yo no te voy a ayudar otra vez Mi familia llegó Porque yo lo que estoy haciendo es empujando al ambiente Mi familia llegó Para gozar Mira mi gente bonita ponte a bailar Mi familia llegó Para gozar Métale ese dedo que este bajo te lo pide Mi familia llegó Para gozar Métale ese dedo que este bajo te lo pide Mi familia llegó Para gozar Oye yo te pongo a gozar Mi familia llegó Para gozar Repica la conga papá Mi familia llegó Dale a la tumbadora pa' poner la gente a bailar Ese tumbao Ese tumbao Opa Mi familia llegó Mi familia llegó Para gozar Antes te ayude otra vez Mi familia llegó Para gozar La tercera es la vencida Mi familia llegó Hasta que esta vida te pone a bailar mamá Mi familia llegó Saca tu pareja y vida ponte a bailar Mi familia llegó Con el tarjeta que está trajando te pone a gozar Mi familia llegó Para gozar Saca tu pareja y vida ponte a bailar Saca tu familia que te pone a bailar Mi familia llegó Para gozar Para gozar Oye Jimmy ponte a gozar Venga llegó Para gozar Pero te digo que la cosa está fenomenal Venga llegó Para gozar Tira un besito que te lo pido Venga llegó Para gozar Con el tarjeta que está Ponga la orquesta Te pongo a bailar Oh yeah Zumba ¡Gracias!